Y a continuación nos trasladamos a la ciudad de Castro, donde proviene esta información, ya que Estudio destaca que esa ciudad capital de la provincia de Chiloé es una de las ciudades intermediarias con mayor o con mejor calidad de vida en el país. Un estudio efectuado por la Cámara Chilena de la Construcción y la Pontificia Universidad Católica de Chile destacó a la comuna de Castro en el tercer lugar dentro de las ciudades intermedias con mejor calidad de vida. La información publicada por el diario La Tercera menciona que en su versión 2013 el índice de calidad de vida urbana incluyó por primera vez un análisis de las principales ciudades intermedias, es decir, aquellas con poblaciones sobre 50.000 habitantes. En este caso es que aparece Castro en el tercer puesto, siendo la primera a nivel regional. La noticia fue positivamente valorada por la primera autoridad comunal, el alcalde Nelson Águila Serpa, quien manifestó que este indicador es el reflejo de lo bien que se han hecho las cosas en términos de mejorar la calidad de vida urbana de esa ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!